Sando a manejar, sintiendo el mood de la ciudad Buenos Aires, melancolita Tu perfume va, guiando el auto en nuestra andar Sobre un tango que habla de volver Cielo, desierto de oro, ven Almas de cemento, que se cubren con papel Encontremos la manera de esconder Las heridas que nadie nos quiere ver Ni la miel puede endulzar La amargura de un final Encontremos la manera de esconder Las heridas que nadie nos quiere ver Ni la miel puede endulzar La amargura de un final Entra un viejo bar Café en San Telmo al Federal Buenos Aires me hace suspirar Tu perfume está Dejando solo soledad Con un trago al ras determinado Cielo, desierto de oro, ven Almas de cemento, que se cubren con papel Encontremos la manera de esconder Las heridas que nadie nos quiere ver Ni la miel puede endulzar La amargura de un final Encontremos la manera de esconder Las heridas que nadie nos quiere ver Ni la miel puede endulzar La amargura de un final Des La amargura de un final